Si te extraño al amanecer Escuchar tus pasitos arrastrando la suela de tu ser Te extraño al atardecer Platicar en la mesa, comer y reír del ayer Te extraño en cada anochecer Consolando cada historia de tristeza Que sube a caer Y quiero volverte a ver No tener que vivir ese momento En que te solté Adiós Le pido que te cuide Como tú lo hacías por mí Adiós Nunca te diré Pues tú Vives en mí Quiero agradecerte por todos los consejos Estas madrugadas reparando sueños Quiero que me pienses tanto allá en el cielo Que cada oración me impulsa en cada vuelo Quiero dedicarte a todos esos planes Que yo te contaba cada que soñaba Quiero que me abraces cada madrugada Con esos besitos que siempre yo amaba Adiós Le pido que te cuide Como tú lo hacías por mí Como tú lo hacías por mí Adiós Nunca te diré Nunca te diré Como tú lo hacías por mí Vives en mí Gracias por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video